Protección Civil de Río Verde informa, se suman al ataque del incendio de Santa María del Río y Tierra Nueva dos helicópteros, uno de la Secretaría de la Defensa Nacional y otro de la Marina Armada de México. Con el apoyo de la Autoridad de Gidad del Jabalí, el Ayuntamiento de Río Verde, así como de la Comisión Nacional Forestal y Protección Civil Estatal, se estarán realizando cargas de agua para ambos helicópteros durante el día de hoy para atacar el incendio de algunas comunidades de Tierra Nueva y Santa María del Río. Invitamos a todos los visitantes a respetar las señalizaciones que estarán poniendo por parte de bomberos y Protección Civil de Río Verde para evitar siniestros cerca de la mancha urbana. ¡Suscríbete al canal!